...y la Universidad de Chile, lo jugamos a través del CDF, señal premium, hoy con señal básica radio, salida de Iturra, ganando el patrón desde el fondo victorino para el equipo de la U, abierto está Contreras, el compañero Carune Benéndez, Valpiso Benéndez, Contreras, este es Walter Damián Montillo, 35 mil, sigue llegando, ¿sí? Como siempre me arreste, acá está Montillo, media vuelta de Walter Damián Montillo, la marca de Benéndez pasó al excuervo, primero Benéndez, el tiempista va a reventar desde el fondo toro, se frenó Esteban Paredes, se echa atrás con la operación de Millar, centralizado está Rodrigo, este es Carune, acá está Benéndez, tiro libre, juega Miralles, Contreras le dice cálmate Osvaldo, cálmate, se espera Arangui, sube Cereceda, espera Rey, se engancha Benéndez, el futuro está y nosotros estamos a través del CDF, señal premium, Está jugando la fecha 13 en todas las canchas, le estaremos informando oportunamente, acá está Don Enrique Villar, lleno de papeles, vino con el maletín del Caco Villalta hoy, este Montillo, sigue por Montillo, toma la diagonal, acá está Walter, balón largo, arriba Toro, arriba Olivera, está prendidito Menéndez a Calule, espera Walter también Montillo, el futuro está y nosotros estamos, sube Firuráis Contreras, Artizo Menéndez, será lateral, atrás está Walter, pide la pelota, el ex cuervo, acá está el ex San Lorenzo, Walter Damian, Montillo y la colaboración de Arias, 17 minutos del primer tiempo, Montillo toca y toca con poca profundidad de la U, Montillo, sube Montillo, es paraíso bonito Montillo, la marca de Menéndez, Es bravito Menéndez, ah, lateral para la U, Romualdo González, Victorino, recuperación del fútbol de Escarure, este es Menéndez, Medio vuelta de Walter Damian, acá está Montillo, sería como pedirle que se calle los contores, es difícil, es difícil, es este Montillo, se le seda, el aránguiz, foránguiz el del centro, fue Charles, claro, Montillo, ganó Menéndez, con falta, Montillo siempre recibe espalda, le dobla la marca, cuando, por su, muy poco, con esta, Menéndez, Amanza Calule, el capitán, uy, que solo está Bingo, por dentro, estamos en vivo, viene Contreras al centro, Menéndez, no está para libre, reclama, algo reclama Menéndez, será tiro de esquina, será córner, 10 de la derecha para Universidad de Chile, El capitán, uy, que solo está Bingo, no está para libre, reclama, algo reclama, algo reclama, cuando, por dentro, todo está bien, efectivamente, motivación del fútbol, que solo está Bingo, no está para libre. ¡Excelente, por dentro, estamos en vivo, vamos, 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 vamos! La verdad es que Bingo, y vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! En el encuentro, él quiere ver el jefe de Madrid. Pronto, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Se escondió. Entonces, la Bufa. Pero con el fútbol... Amalectados en Colo Colo, tengo Magaláes, Eresedi Meléndez. Exacto. ¿Y en la U? Osvaldo González y en la Ucha Arias. La fibra del fútbol el sábado por la tarde a través del CDF. Señal Fimio. Montillo, siempre Montillo. Pero sigue Meléndez. La detente del sector está hecha. Acá está Puch. Montillo. Pero acá es Meléndez. Siempre Montillo. La marca es de Carule. Transforma a ser argentino. Masturando a Cereceda. Y ya. Mire Meléndez. Acá está Magaláes, Montemé Arias. Mire Rojas. Veintisiete. Se van a cumplir del segundo tiempo del partido. Acá está Valter Damien Montillo. El sábado. Lo ha quedado en turno. El fútbol del fútbol el sábado por la tarde a través del CDF. Acá está el servido. Se viene Meléndez. Se viene Tomarell. Por dentro Miralles. Le drita el delante. Dare que sí. Super Miralles. Miralles. Entre tres. Viene Montillo. Acá está Valter Damien Montillo. Muy bien, Meléndez. Millán. Para mí. Ahí están las dos figuras del partido. Está calabrado. Está con problemas musculares. ¡Vale! ¡Vale! Qué bueno dice Meléndez. Acá. Aquí llega muy bien al suelo. Muy bien. Y en ese esfuerzo seguramente el músculo se termina contrayendo. ¡Depárate, vení Diego! Los nuevos ahí. En ese gran despil sobre todo. De multiplicarse para marcar a... Señoras y señores. Partido terminado en el Estadio Monumental. ¿Hace cuánto? Hace mucho que no se abrazaban. Como lo hacen los hinchas de Colo Colo en Pedreros. Hoy ante un rival que venía prendido. Hoy ante un rival que había eliminado en octavos de final al campeón de la Sudamericana. No tan solo le ganaron, sino que fueron superiores.